Amé Y si te llamo no recobre Que tu mente quiere borrame Yo soy con otra tonta, con otra gente Yo no he buscado quien te ame Te coque Que tu vida quiera ser No lo lo hay Yo soy como en el limbo Yo no sé que fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota ¡Gracias! ều Tropical Una punta de empatía, porque la vaina sí Olvídate de los problemas Que la vida se topa, goza y baila Y eso es natural Que va contigo Que no pueda más Esta noche está Para yo que me voy a Que no pueda más Gracias por ver el video